Rubén Ahmed, Recopilando. Saludos y bienvenidos a mi canal de YouTube y también a los que me están escuchando a través de podcast en Rubén Ahmed, Recopilando. Hoy quiero hacer una introducción breve porque el episodio de hoy es uno bien particular, es un throwback. Un podcast que había grabado hace cuatro años junto con Oscar Navarro, con quienes habíamos colaborado en un proyecto llamado Charla Magistral, para grabar una conversación con un líder nacionalista que atacó el Congreso en son de protesta junto a Lolita Lebrón, Irving Flores y Andrés Cordero. Bueno, tengo conmigo a Oscar Navarro para que también cuente la experiencia que tuvimos a la hora de entrevistar a Rafael Cáncer. De hecho, hoy, 1 de marzo, se cumplen 66 años desde el momento en donde Rafael Cáncer Miranda junto a Lolita Lebrón y Andrés y Irving decidieron entrar al Congreso. Hubo disparos, hubo placa, hubo placa, hubo placa, y ¿sabes qué? Me enteré ahora que curiosamente la fecha del ataque fue el 1 de marzo y el año pasado, el 2 de marzo, es que fallece Rafael Cáncer Miranda. Este episodio es mega especial. Sí, diablo, diablo, diablo. No sé de ese dato que falleció un día después. Me enteré, ahorita estábamos revisitando el episodio, lo escuchamos completo. Yo por lo menos me sentí un poco como chamaco, preguntando cómo es que me extravía ni hablar. Eso fue horrible escuchar eso. Yo, yo, sí, señor Cáncer Miranda, y sí, y él seguía hablando y no me escuchaba porque yo estoy hablando como un estúpido, ¿verdad? Sí, es que don Rafa es bien difícil interrumpirlo porque él tiene una voz narrativa tan detallada y tan bien explicada que ustedes se van a dar cuenta que ustedes no quieren que los interrumpamos. Sí, sí, pero es un punto. Siempre está yendo hacia algo. Que tú interrumpirlo es mejor y se van a dar cuenta. A veces nosotros empezamos a hablar y nos callamos. Porque me encarabas, ¿verdad? Vamos a dañarla. Sí, a veces yo quería como que mira, déjalo hablar ya, cállate, cállate. Sí, sí. Pero pues, teníamos... y yo no estaba, yo no hacía comedia todavía, o sea, no tenía confidence, y se nota, cabrón bueno, hacíamos comedia, pero no llevamos tanto tiempo sí, sí, por eso que estamos empezando pero el día lo hubiese hablado mucho, con mucha más seguridad también estábamos un poco emocionados y pompeados porque habíamos visto el documental de The Last Colony en ese momento y queríamos hablar con él porque estábamos como que motivados por el mensaje que él había dicho alguien que ha hecho algo alguien que quien hoy en día tú ves a tu alrededor que tiene ideales o sea, nadie nadie hoy en día lucha por nada todo el mundo por Twitter dice cosas, pero nadie lucha este tipo, o sea, aún después de 30 años preso seguía y venía a podcast a seguir llevando el mensaje o sea, o sea nadie es así, lodo esto es un ser humano uno es un billón es bien raro pero van a entender por qué van a entender el background de Rafael Cáncer Miranda van a entender lo que vivió en el Congreso cómo vivió después del Congreso al estar preso ¿por qué hizo todo lo que hizo? ¿por qué hizo lo que hizo? cómo los medios en aquellos tiempos en aquella época manipulaban la información en aquella época ajá mientras esta semana bombardearon a Siria sí, como si las cosas cambiaran tanto y contra quién estuvo peleando cuál era su target cuál era su propósito es un podcast que lo revisitamos y por lo menos yo siento que es bien está bien rich en información y tener inmortalizado a Don Rafa en esa pieza para mí es como importante y es un no sé, me honra que tengamos esta pieza ahí sí, sí verdad yo pienso que el contenido está brutal esto fue en el 2017 así que corillo vamos ahora a montarnos en el time capsule y viajar para allá invitado Rafael Cancel Miranda líder nacionalista poeta y activista pues mi padre era presidente de la Junta Nacionalista en Mayagüez y bien cercano a Don Pedro Albizucampo Albizucampo se quedaba en casa cuando iba para el oeste y así pues tuve ese privilegio de ir conociendo desde niño gente que le importaba a los demás porque eso es nacionalista el nacionalista como decía Don Pedro es valor y sacrificio y entregar vida y hacienda yo me formé dentro de esa forma de pensar y de sentir desde niño tanto así que en un libro de historia de la historiadora Marisa Rosado del 1935 aparece un niño de 5 años de edad marchando al lado de Albizu y ese niño era yo así que tuve ese privilegio y digo privilegio porque a través de los nacionalistas conocí la realidad de mi país y la situación en que vivíamos y pues a los 7 años de edad se puede decir que vine a saber cuál era el enemigo de verdad porque sucedió aquí a Puerto Rico desde Washington mandaron mandaron al coronel Rix como jefe de la policía y al general Blanton como gobernador militar en los 30 para acabar según ellos mismos decían con los nacionalistas en los periódicos esos dos individuos gringos decían frente a los nacionalistas tiran a matar yo me formo en esos años verdad de frente a los nacionalistas tiran a matar llega el 1937 y bajo órdenes del general Blanton Winship masacran a mi gente en Ponce el 21 de marzo 37 yo tenía 7 años de edad mis padres son sobrevivientes de la masacre de Ponce mi hermana y yo no habíamos ido porque nos había dado sarampión yo tenía 6 para 7 años de edad masacran a nuestra gente matan 19 de nosotros entre ellos una niña Georgina Maldonado que venía de la iglesia pues era Domingo de Ramos y traía sus ramitos y las la 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 balean por la espalda y la matan y eran como a 200 ahí yo veo un enemigo mortal quien quiera matar a tus papás quien quiera matar a tu gente no puede ser amigo tuyo excepto tu tenga algún problema psicológico o algo fuera de lo de lo natural de chiquito ya tu proceso de madurez se aceleró porque ya ya tu tenías una te rodeaba la violencia bueno tanto así como varios días después de la masacre yo estaba en primero o segundo grado y a los niños nos nos forzaban a cambiar a a deformar nuestras lealtades y nos hacían jurar lealtad a la bandera del invasor a la bandera norteamericana no a la nuestra sino a la de ellos para deformar nuestras lealtades desde niño ve y yo no tendría ni 7 años de edad pero no hay que ser un genio para saber que si alguien quiere matar a los tuyos tú no vas a jugarle juego en esos tiempos y querían forzarnos a todos los estudiantes como hacían el el juramento a la bandera norteamericana rehusé a hacerlo porque me di cuenta que esa bandera ese general Blanton Winchie que ordenó la masacre de Ponce estaba en Puerto Rico porque esa bandera estaba en Puerto Rico y yo no podía jurarle lealtad a una bandera que representaba a los asesinos de mi puerto de mi gente y me dieron el primer acto de represión me echaron del salón de clases antes de los 7 años de lo cual estoy bien orgulloso pero ahí empezó se puede decir y los obligaban a hablar inglés en el salón de clases imagino para el 47 me echaron de las clases de Mayagüez pero esto fue para el 47 10 años después porque querían que estudiáramos biología en inglés matemática en inglés como soplarlo la nariz en inglés no entiendes meternos en inglés porque el idioma de cada pueblo de cada cultura tiene su propia emoción su propia vida y quitándonos eso nos quitaban parte de quienes somos de nuestra identidad y recuerdo que perdí un año de clase porque hubo una protesta por el 47 y dijeron que yo la había organizado junto a otro estudiante y cuando fui a matricularme el otro año no me hicieron matricular perdí ese año y terminé estudiando en San Juan en la Valorio de Castro el otro año y ahí me encontré con Jacob Morales pero eso es otra historia ah ok pues ahí empecé después empecé a buscar por qué querían hacerle daño a mi padre por qué y ahí es que empiezo a ver nuestra realidad colonial ahí es que empiezo a ver la invasión como en el 25 de julio en 1898 nos invadieron que hubo resistencia como después nos impone la ciudadanía a la cañona porque el parlamento puertorriqueño unánime la rechazó pero nadie impusieron para dos meses más tarde meternos al servicio militar obligatorio que tantos miles de vidas de jovencitos peleando en guerras que son nuestras muriendo y matando en guerras que son para los gregos no para mi interés y pues me fui formando en 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 esos conocimientos de la vida y usted usted fue a la universidad y usted tiene un grado de bachillerato no no llegué no usted simplemente no yo estaba estudiando terminando la escuela superior en la Valorio pero antes de terminar el año yo iba para la universidad al año siguiente pero antes de eso la FBI los agentes estos de la FBI que se creen dueños de Puerto Rico son agentes estos pues me detuvieron camino a la escuela en octubre del 48 eran cuatro de ellos yo iba con otro estudiante los miro me di cuenta que eran agentes lesbias y le di los libros míos al amigo mío para que lo llevara para atrás porque no iba a regresar y estos tipos me arrestan y me meten a la cárcel la princesa hasta que salgo en fianza y después del 49 o el 51 pues un tribunal de ellos un tribunal llamado federal que es el tribunal del invasor en nuestro territorio nacional lo conozco me sentenciaron a dos años un día y a otros ¿por qué te sentenciaron? ¿por qué te sentenciaron? perdón me sentenciaron a dos años un día ¿por qué te arrestaron? por rehusar ser parte del ejército yanqui o sea Puerto Rico es mi hogar los puertorriqueños son mi familia ellos asaltan mi hogar nos matan nos masacran y todavía pretendían que yo fuera el ejército el ejército de ellos maté a la gente que no me había hecho nada coreano si yo iba a disparar contra alguien yo disparaba contra los que invadieron a mi país que no fueron los coreanos ¿te entiendes? y por eso a cinco jóvenes más y a mí nos sentenciaron a unos a un año y medio y día de cárcel y a dos de nosotros a dos años un día de cárcel y los cumplí estoy orgulloso no maté ningún coreano estuve en una universidad de San Francisco muchos años después ok que nos iban a entrevistar a un cubano un filipino y un puertorriqueño y la persona que me iba a entrevistar no ella esta persona no me iba a entrevistar pero vio que yo no había ido a matar coreanos ve y habían pasado años y la muchachita me miraba y sollozaba y quería ella presentarme a mí es que era coreano y vio el resumen ve y ella decía que gracias a mí su papá no murió porque la bala que yo iba a disparar no mató a su abuelo y su abuelo vino en una cosa de los orientales ¿me entiendes? y para mí ese momento de alegría en esa coreana valía no digo yo dos años y un día de cárcel valía la vida entera ok después de salir de la cárcel se volvió años después yo había tirado tío Washington después muchos años sí sí cuéntame de lo del congreso cómo fue lo que pasó por qué ustedes decidieron ir al congreso te estoy llevando exacto ok te estoy llevando o sea porque después tuve esa formación exacto y antes de llegar ahí eso lo sabe mi doña sí sí mi familia esperaba que yo sea el cura porque leí un libro del padre Damián el padre Damián era un sacerdote que cuidaba leprosos también sabiendo que se le iba a contagiar y se contagió y a mí me impactó tanto el libro del humanismo que me dieron por un tiempo las inclinaciones de ese sacerdote lo que pasa que descubrí que el celibato y yo no cabíamos y fue la única pero el sentimiento humano que es el mismo sentimiento que llevo en la lucha por mi patria es el mismo sentimiento pero contra ventimenta ¿ves? y salí de la prisión y me quería encarcelar otra vez salí en el 51 entonces mi padre que es nacional me dijo trata de no dejarte meter preso no que dejara la lucha porque decir que dejara ser yo ¿se entiende? y me cambié de nombre y me fui para Cuba en Cuba viví 14 meses me cambié de nombre me fui 14 meses viví en Cuba trabajé en un túnel debajo de un río que unía La Habana y Marianao y el 10 de marzo del 50 ah y escribí un artículo en noviembre del 51 acerca de la insurrección de Puerto Rico del 50 y ahí la embajada gringa se dio cuenta que yo estaba en Cuba y empezaron a reclamarme que yo fuera allá y me presentara yo le decía que yo no tenía por qué su embajada porque ellos no son mi embajada que yo soy puertorriqueño ellos son embajada de los anglosajones y de ellos allá pero no mi embajada Batista cogió el poder el 10 de marzo del 52 y para agosto del 52 me encarcela me encarcela y al otro compañero nacionalista nos encarcela y me envía a Puerto Rico me monto en avión la policía y me regresan ahí caigo preso con Alviso ahí cuando veo Alviso la última vez cuando lo estaban con las radiaciones esas ahí veo Alviso en la princesa por última vez de ahí hago unas movidas y termino en Nueva York ya estamos cerquitos termino en Nueva York salí a Nueva York en diciembre del 52 para regresar pero ahí hablo con un compañero nacionalista etcétera etcétera ese compañero nacionalista era el licenciado Julio Pinto Gandilla pasa unos meses que estoy en Nueva York en Brooklyn y él llega con Lolita para hacerme una proposición yo tenía 23 años para hacerme una proposición que si yo estaba dispuesto a ir a Washington y averiguar cómo llegar al Capitolio ¿verdad? como era Pinto Gandilla yo lo conozco y lo respeto le digo que sí si no le digo vete allá con tu locura pero le digo que sí había un grupo entonces para ese grupo yo iba a ir a buscar cómo llegar al Capitolio ¿verdad? y eso hice fui como 4, 5, 6 días a Washington solo bien vestido como los gringos viven de las apariencias bien vestido mucho chalines mucho gabán así no me pasaron por estudiantes y fui a Washington 3 o 4, 5 días antes de que los 4 fuéramos juntos y me traje más pistas y no hice preguntas porque las preguntas traen sospechas y llegué con mi cuenta llegué al Capitolio subí las escaleras entré me senté en los mismos asientos y luego nos sentamos los 4 regresé traje las informaciones pero entonces no apareció el grupo ya lo lista estaba lo lista si lo lista estaba incluido ya lo lista ha ido con Pinto la primera vez pero ya sé que dos días y Pinto y yo no fuimos a hablar ok usted era el miembro intelectual del grupo usted tenía ya todo planificado de cómo iba a suceder así es que yo me uno no 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 ahí es que yo sé cuando me pide Pinto que si puedo ir a Washington a averiguar cómo llegar al Capitolio al Capitolio ese era mi trabajo ok y ahí es que yo sé de ahí ve entonces hago eso pero al regresar no aparece el grupo entonces Pinto Gandía yo y Irving Flores Rodríguez que yo lo conocía de Mayagüez Cabo Rojo porque habíamos luchado desde jóvenes en el Partido Nacionalista y teníamos un programa radial Gritos de la Patria y Irving Flores había combatido la resurrección lo hirieron acá pues también partió para allá para regresar con unos planes que había esa otra historia y entonces fui Irving y Andresito y entonces formamos el grupo con Lolita para ir a Washington a hacer ¿por qué lo hicimos? porque en la ONU razones teníamos para hacer lo demás y te empiezo a contar de las masacres ellos tiraron los primeros tiros volvieron hasta el 12 de mayo de 1998 y los masacres etc la historia sería larga de los crímenes que han cometido contra nosotros ¿entiendes? además de que esterilizaron a nuestras mujeres a los 50 años y tú sabes eso ¿entiendes? y a las mujeres nuestras lo usaron para las primeras pastillas anticonceptivas ¿y esto el pueblo se enteraba de todo esto? o sea en los periódicos se decía esto no, no esa es la cosa que no todos lo dicen no salía a la luz pública tú sabes el Dr. Roach tú conoces la historia del Dr. Roach que era la fundación Rockefeller nos metió cáncer nos infectó con cáncer ¿para cuándo? histórico ¿cuándo fue eso? nos infectó con cáncer el Dr. Roach ¿soó prácticamente nosotros somos como un experimento de ellos? así como a los soldados puertorriqueños con los negros lo usaban para el experimento este del gas ¿cómo se llama el gas? ¿cimienta? no mostaza ¿entiendes? como a los guatemaltecos lo experimentaron con sífilis metiéndole sífilis ¿no entiendes? todo eso nos han hecho pero el pueblo no sabe pero eso está en la historia eso está en la historia de cómo nos han sacado todo ¿y cómo podemos lograr que esto se sepa mucho el radio de conocimiento sea mucho más amplio que como ustedes están haciendo tratando de llevar loncando es la historia Alviso Campos fue que descubrió lo del doctor Rout y después él dice ¿cómo él encontró eso? ¿cómo él logró averiguar eso? un papel en la base para esa historia un papel una carta del tipo que alguien lo reconoció y por ahí se supone el resto entonces la carta del tipo que esta es una raza inferior que no vale la pena ni que vivan esa es la impresión y esa impresión la han demostrado a través de los años en el racismo este que tienen don Rafa y actualmente se ve esto también de distintas manifestaciones lo siguen teniendo lo siguen teniendo ve entonces pero ellos querían ellos acabaron con nuestra agricultura entienden nosotros producíamos el 75% de lo que consumíamos ahora tenemos que comprárselo a ellos el 85% se llevan 22 mil millones ahí nos tumbaron nuestra economía los pulmaros todos los nuestros para meternos son las megatiendas estas que se llevan 25 mil 35 mil millones al año se llevan limpiecitos de aquí en la ley de cabotaje se llevan 1500 millones en dos años está ahí la deuda en dos años está la deuda y ahí viene entonces que pasa nos mandan 10 milloncitos ve como el ladrón que se jova 10 mil pesos y te manda 100 para que vea lo bueno que es eso no lo hacen a nosotros es la cortina de humo pero como le tapan eso a la tú no puedes culpar a un pueblo por estar enajenado culpas al que lo enajena es fácil culpar al pueblo porque ni antes vas a ver el pueblo lo que le están haciendo si los mismos politiqueros de aquí también ayudan en el engaño los latayos ¿no entienden? pues ¿qué pasa? para 1953 Puerto Rico estaba en comité de territorios dependientes en la ONU mientras Puerto Rico estuviese en ese comité los gringos tenían que reportar el gobierno norteamericano reportar a las Naciones Unidas todos los años acerca de Puerto Rico y no lo querían hacer más entonces llevan una resolución a la ONU eso vamos al primer marzo llevan una resolución a la ONU de que ya en el 52 Puerto Rico libremente se había convertido en soberano a través del Estado Libre Asociado es una mentira pero fueron a engañar al mundo a su propia gente y a los puertorriqueños usando a un lacayo también desgraciadamente siempre los agentes de las colonias pero fueron a decirle al mundo que ya los puertorriqueños soberanamente habíamos elegido el Estado Libre Asociado o sea diciéndole al mundo que estábamos satisfechos que éramos colonia por consentimiento no porque ellos sino porque nosotros queríamos ser esclavos porque el colonia y la esclavitud es lo mismo yo te deje en el libro 25 poderes que tienen sobre nosotros ¿tú sabes cuál es el número 25? el codicio por ellos que te pueden vender a ti y a mí como en el tiempo la esclavitud que somos una propiedad de ellos no somos parte ni Dios quiero serlo que somos una propiedad que ellos pueden vendernos a Japón a China a Alemania a Noruega a quien sea sin siquiera consultarnos como hacían el tiempo la esclavitud que se traen los africanos y los vendían como mercancía que ellos pueden vendernos a nosotros como cualquier material como cualquier este reloj es mío y lo voy a vender y no lo digo yo lo dicen ellos lo dicen ellos entonces ahí tienes 25 formas como nos controlan pero entonces ellos querían engañar a las Naciones Unidas y lograron un voto entre comillas a favor 16 a 26 y 18 abstenciones ¿verdad? porque tenían el poder político militar y muchos pero aún así votaron 16 por nosotros y 18 se apurieron ¿entiendes? ¿qué pasa? nos presentan ante el mundo lo que ellos llaman en inglés Happy Satisfying el cabo satisfecho de sus cadenas que los hay desgraciadamente en todas las colonias del mundo pero no los países bueno nos presentan ante el mundo nos humillan nos humillan yo estaba ahí porque yo estaba cabildeando en la ONU yo tenía 22 años pero estaba ¿y usted se presentó ante la ONU y expuso un speech? nosotros los nacionalistas decíamos que solo los libres pueden votar libremente y Puerto Rico no es libre ni lo era ni lo es tampoco ahora Puerto Rico no es libre ellos tienen un control absoluto sobre nosotros no somos libres entonces falso que libremente nosotros votáramos por el Estado Libre Asociado porque no lo somos no somos libres para votar libremente y era un engaño pero lograron ¿usted nos puede explicar brevemente cómo es que funciona eso de actualmente bajo este estatus votar ¿qué significa votar en el día de hoy? ¿qué significa votar? votar un voto votar con B de bueno de burro de burro porque no hay gobierno propio para todo tienen que pedirle permiso a los yanquis y ahora mismo para ayudar a Dominica que le pasó el huracán ese tuvimos que pedirle permiso tuvimos no yo no le pido permiso a nadie el gobierno colonial tuvo que pedirle permiso a los Estados Unidos y no se lo dieron para mandar a los bomberos ayudar en Dominica ok no lo pudieron ni un médico pudieron mandar porque no lo autorizaron los yanquis eso es una actitud no podemos ni declararlo en quiebra como tú has visto tú entiendes y eso de hacer plebiscitos aquí hay que pedirle permiso a ellos si ellos no lo autorizan no vale de nada los plebiscitos aquí que se hacen no valen de nada a menos que ellos lo autoricen entonces donde está tu libertad es un engaño entonces ellos querían por ejemplo ahora con esto de la deuda cuantas veces van a lamerle los pies allá al congreso todos estos a pedir una de las cosas que yo siempre he hecho que admiro del recuerdo de Lolita subiendo el primer marzo aquella dignidad de aquella mujer subiendo esas escaleras donde tantos hombrecitos han ido a humillar a llorar a llorarle al yanqui ahí va esa mujer con esa dignidad y esa disposición nunca olvide esa el rostro tú sabes lo que simboliza y significaba tú entiendes pues como ellos quieren engañar a la ONU hacen eso decidimos los nacionalistas hacer un acto que llamara la atención del mundo hacia la verdad porque seguíamos siendo colonia no teníamos ningún tipo de soberanía y de ahí viene el primer marzo el 54 hacer un acto que llamara la atención del mundo hacia la verdad y lo logramos nos costó unos cuantos años de prisión pero hay cosas que valen la pena lo que sea como la defensa de un ser amado hasta la vida porque esa era la libertad pero de ahí viene la explicación del primer marzo aunque tendríamos muchas más razones que esa ¿entiendes? en el libro en la contraportada del libro mirando desde adentro en la contraportada la contraportada ¿verdad? ¿qué dice aquí primero? el 12 de mayo del 1898 Marina de Guerra de Estados Unidos bombardea San Juan el 24 de octubre del 1935 masacre de Río Piedras ordenada por el coronel Elisha Francis Riggs uno disparando y un cadete de la república muerto disparando a la gente desarmada porque no teníamos ni arma la masacre de Ponce entonces ¿qué estaba? aquí entonces en el 21 de marzo del 1937 la masacre ordenada por el general Blanton Winship exacto y después el 1 de marzo del 1954 es una respuesta a esto el ataque ok nos están matando ¿qué es para que le tiremos flores? aunque la intención en ese momento era pues llamar la atención del mundo hacia la verdad defíname defíname exactamente porque la gente quizás ve el hecho de que ustedes usen la violencia también lo ven de una manera negativa a la respuesta de lo que ellos también hacen explique cuál es la que solo los poderosos pueden usar la violencia contra los pueblos esos no son violentos ahora mismo están matando niños árabes allá con los drones esos allá en Arabia a través de Latinoamérica yo te puedo traer todas las invasiones que han hecho en Santo Domingo mataron más de 8 mil en el 1965 bajo órdenes de Lyndon Johnson la marina y esa norteamericana en Santo Domingo en Panamá en el 1989 mataron más de 3 mil panameños las marinas de guerra norteamericanas en Chile costaron más de mil vidas y el que se jactaba de haber organizado ese crimen era el Kissinger el aqueo Kissinger norteamericano o sea aquí quien no tiene razón para violentarse es el pobre el jebentado pero el poderoso si puede mira como macanearon a los estudiantes acá ya vi rompieron cabezas y sangrando niños sangrando y una madre y una hija haciendo macane ellos pueden los poderosos desde ya y puede ir y matar a un filiberto ojeda río dejarlo sangrar 273 ellos que un hombre que pasaba a los 70 lo asesinan los que nos asesinaron en la masacre de Ponce el coronel Winchipaquel pasaron un día de cárcel pero el día que ustedes van y tirotean pero si nosotros los miramos mal ustedes son los peor ¿lo entiendes? o sea los poderosos pueden cometer todas clases de violencia y ellos son los primeros en decirle al pueblo la no violencia o sea que los mismos que la usan la predican al pueblo para que el pueblo no la use contra ellos y usan a los medios para decirle mira estos son malos porque usan violencia usan todos los medios tenemos a esto ya tuve que en la carpeta de la policía que viste de jovencito lo hiciste me llamaban nacionalista peligroso ¿no entiendes? ahora en Washington que estuvimos hace poco en una protesta por el gobernador a Cuba y por la libertad de Oscar dijeron este es el título que me dieron que me honra terrorista no he arrepentido brinqué de nacionalista peligroso territorio terrorista no he arrepentido allá en inglés en Washington lo vimos ¿entiendes? ahora yo puedo comentar todas clases de crímenes ¿es la historia de sus invasiones en Latinoamérica? ¿cuántos han matado? busca la la operación Cóndor la operación Cóndor que era matando líderes latinoamericanos que los que los que los confrontaban que es lo que está pasando mandan a nuestros jóvenes a morir en Kosovo en Corea en Vietnam en Irak mandan a nuestros jóvenes a morir y eso no es violencia ¿entiendes? que los mandan con flores y ahora están matando por los aviones eso yo creo que el pueblo lo ve como que ah bueno pues quizás ellos nos dan todos estos beneficios de estudio porque ellos nos sacan el beneficio de estudio las becas peli mi cosa es universitaria por 29 años ¿entiendes? las becas peli tienes que inscribirte para el ejército de ellos pero si te usamos para ir a matar y morir como un idiota acéptalo ellos no nos dan nada nos quitan mira la crisis que tenemos ahora y es por el control económico así que prácticamente se traduce a que es el miedo lo que ellos controlan ellos controlan el miedo para entonces aprovechar de que mira pues si no tienes esta beca no vas a poder estudiar no tienes futuro pero tienes que inscribirte si la quieres tienes que inscribirte entiéndete pero el pueblo pues no no le hablan de eso en los periódicos le tapa eso le tapa eso ¿no entiendes? y hay que entenderlo hay que entenderlo el pueblo no es culpable no es culpable si tú no tienes la oportunidad de conocer y de saber ciertas cosas no eres culpable ¿y por qué hay personas que si logran ver estas cosas estos sucesos y hay otras que simplemente o lo han escuchado y lo ignoran o lo ignoran completamente ¿por qué pasa eso? si entiendo que la propaganda puede estar pero a la misma vez como yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de entender yo pienso yo pienso que yo pienso que ahí está entra lo que por ejemplo tú el podcast tratamos siempre de dar en este momento de la vida de la persona entrevistada que lo encaminó hacia los ideales o hacia su carrera y pues vemos que ese punto en tu vida es ya a los 7 años ya había visto la crueldad es que tú tuviste una experiencia grande voy a terminar lo que tú estás diciendo de esta manera porque lo iba a decir y tú vas en la línea yo nací en un hogar nacionalista de puertorriqueños luchando por la independencia de la patria dispuesto al valor del sacrificio y entregar vida y hacienda si yo hubiera no me gusta mencionar nombres que no respeto pero si yo hubiera nacido en un barceló estaría como siendo un melindo trepando poste poniendo la bandera gringa más que nada porque esa es su realidad ese es el mundo que vivió la 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 el fardichel y aquel también se crea una base militar y eso es lo que le meten y el Ignacio Rivera, y no me gusta ni mencionarlo su papá era empleado de aquel fiscal ¿cómo se llamaba aquel fiscal? era el que el papá de Ignacio trabajaba ah, Ceci Schneider Ceci Schneider pues tú sabes va desde niño y después, lo peor que hay es enseñar a un viejo porque un niño va captando todavía está libre, el viejo ya tiene una muralla y después tiene que romper para penetrar quizás se puede confundir y perderse en el limbo o sea los presos me decían tú eres diferente porque tú eres un preso político ellos me decían los otros presos por otros delitos por otros hitolones, yo no es delito delito es el invasor yanqui el imperialismo y los lacayos ellos están cometiendo delitos defender la patria no es delito bueno pero la cosa es que ellos me decían tú eres diferente a nosotros porque tú eres un preso político yo les decía no la diferencia entre ustedes y yo es las circunstancias en que nos formamos si yo hubiera me hubiera criado las circunstancias que ustedes se formaron yo estaría aquí por lo que ustedes están si ustedes se hubieran formado las circunstancias que yo me formé ustedes estarían aquí por lo que yo estoy a veces las circunstancias de la vida nos va empujando que es lo que yo le digo a los estudiantes no se dejen empujar párense a ver párense porque hay fuerza eso le dije a los presos hay fuerza uno me decía pero yo fui que cometí lo que sí pero qué fuerzas te fueron empujándose ahí sin tú darte cuenta esa fuerza es que todos tenemos que tratar de ver para no dejarnos empujar y convertirnos en zombies a veces vamos por la vida como zombies llevados por fuerzas que ni vemos por eso le digo a los estudiantes también siempre traten de entender por qué ustedes creen como creen por qué ustedes creen esto y por qué creen aquello porque lo analizaron o por qué ciertas fuerzas lo llevaron a creer en eso lo llevaron ahí ¿ves? ese sería mi pensamiento como ustedes ok es cuestión de cuestionar todo de cuestionar todo yo le digo cuestionenme a mí no me creen ni jota no me creen ni jota busquen busquen es verdad que el que miente no le va a decir eso porque le van a encontrar la mentira claro pero como yo no necesito mentir la verdad es pero algunos le oyen a la verdad yo tengo un pensamiento que la verdad a veces cuál es la palabra que usan indigna a los que viven de apariencia de engaño y de mentira la verdad no quieren oírla porque están viviendo de apariencia de mentira de engaño y no quieren eso nunca van a entender la verdad porque no quieren bregar con la verdad pero hay otro que es por ignorancia y la ignorancia no es delincuente el que es delincuente es el que a sabienda traiciona traiciona a su pueblo ese es delincuente por el bolsillo la conciencia la tiene en el bolsillo no en el cerebro ni en el corazón entonces ese sí ese es un delincuente desgraciado ese está viviendo de su pueblo al viso y los nacionalistas vivíamos y vivimos para nuestro pueblo los politiqueros estos viven de su pueblo con sus casitas y sus grandes lujos a costa de entregar y de vender las patreras nosotros nos están vendiendo ahora mismo al forson este se le está vendiendo a San Juan y si esto sigue así va a llegar el momento en que los boricos no vamos a ser dueños ni de una cuerda de tejeno ni de una cuerda de tejeno nos están vendiendo completamente y me pregunta que si no ha sido seguro bueno yo tenía otra pero tú ibas a decir algo ahorita lo de la pregunta tuya que que la gente que por qué no o sea ignoran esta información o por qué no les importa y es que pues no tuvieron ese momento de que tuvo don Rafael que o sea después a súper corta edad que yo tuve ese momento más o menos creo que lo tuve hace un año y cuidado que que pues entiendo cuando él dice no puedes culpar al pueblo porque no nacieron con esas circunstancias no tuvieron ese momento que él tuvo a los siete años y a lo mejor nunca lo tengan o sea nunca es el comfort zone quizás también lo que no mira hay gente que que lo tiene viviendo la dependencia lo que le preocupa al momento es cómo voy a conseguir la comida para mi en el momento al momento cómo voy a resolver sin darse cuentas de quién lo tiene tú sabes el síndrome de Stockholm sí Stockholm syndrome que cuando el esclavo defiende a su amo cuando el esclavo en este caso la relación entre el secuestrador y la víctima que la víctima depende tanto del secuestrador que lo sublimiza es lo mismo que lo sublimiza sin darse cuenta que ese que lo tiene esa dependencia y lo sublimiza y eso sucede como ejemplo un esclavo que el amo se tira a su esposa y el esclavo dice ah pero es que él nos da comida que no está mal que se tira a mi esposa ¿me entiendes? es como que sacrificar por comida y lo que sea nos dan beca pues olvídate si tenemos que vendernos resolver su necesidad inmediata exacto sin darse cuenta quién le ha creado esa situación ¿me entiendes? pero para no digo para terminar cuando te digan pero la pregunta que me hacen está nítido yo sigo la pregunta que me hacen a veces que como yo vencí la cáncer exacto ¿cuánto tiempo tú estuviste? tuve dos años un día primero tuve que hacer el tiempo completo porque me encontré con el jacismo y enganché a policía el net de los red net le di un rectón me metieron unos calabos un jato pero valió la pena se sintió bien se sintió bien esa es otra historia este Rafa sucedió en talajasis pero ¿cómo fue que vencí la cáncer? que me di cuenta que la cáncer podía destruirme que yo no tenía dones super naturales para vencer ¿ves? la cáncer ¿dudó en algún momento? ¿eh? en la cáncer mientras estaba en la cáncer ¿usted dudó en algún momento? ¿o se arrepintió? no, pero me di cuenta que la cáncer era dura ¿verdad? no solo por lo que la celeste sino por lo que te quita ¿verdad? ¿estás? ¿ves? me di cuenta tuve la inteligencia suficiente para darme cuenta que yo vengo del bajo dulce labio de Mayagüez que no tengo dones super naturales venga donde venga no tengo y entonces yo no sé si ustedes han visto la película The Bellman of Alcatraz El pájaro de Alcatraz El hombre pájaro de Alcatraz no, he visto esa o Escape from Alcatraz ah, la de ¿viste esa? es la de Clint Eastwood sí, sí esa la vi esa la vi bueno pues en esa película hay un preso llevando un cajito y pasando frente a la celda porque ahí todo el mundo vive solo en Alcatraz sí usted estuvo en Alcatraz el honor ningún otro nacional que estuvo ¿cuánto estuviste? porque mientras peor te trata el enemigo mejor tú estás peleando ese good boy tú sabes ese good boy sí, tuve seis años en Alcatraz estuve diez en en Leavenworth y estuve nueve en en Mario y estuve dos en Calahaz y ahí fue el inquietazo 27 más dos 29 28 28 27 y un medio al año 30 años casi 30 años 28 28 casi nada hay 28 la cosa como me doy cuenta este preso lleva un cajito por libro hay una biblioteca pero los presos no la vemos solo ese preso los demás no vemos entonces pasa con ese cajito y te deja dos libros dos libros si tú quieres te deja dos libros ahora y la semana que viene se los lleva y te trae otros dos lleva varios en ese cajito dos libros ¿ves? te deja y tú no los escoge entonces no, yo le dije a este preso que era un gringo le dije solo tráeme libros de psiquiatría psicología y comportamiento humano no me traiga ninguna clase de libro que no sea de eso y por tres años todo lo que leí fue psicología psiquiatría y comportamiento humano no para conocer al otro sino para conocerme a mí y llenarme al cenar psicológico y emocional con conocimiento científico de eso y eso fue lo que me sí, porque no querías perder ya la cordura porque me di cuenta que la cárcel sí podía ¿y te estaba pasando? ¿lo estabas sintiendo? antes de leerlo pero sé que podía porque estuve en secciones donde muchos se volvieron locos wow a mí me estuvieron en Behavior Modification Program que es en Mario que usan drogas Valium, Tori, Sinfrelixing ¿no entiendes? te tienen encerrado las 24 horas ¿en drogado? una vez no, no en drogado porque si tú no te dejas meter la droga no puedes a mí me golpearon los dientes y la boca me dejaron dientes metidos y partidos a patas una policía en la cárcel del Bronx cuando me llevaron a otro ruido del Bronx esa es otra historia ¿no entiendes? y me daban dolores años después y por ejemplo cuando me tenían y me dieron dolores en la encía yo llamo al guardia y le digo hey look here you see the gum mire aquí ¿usted ve la encía como está? sí apúntalo a los 5 minutos me traía droga y yo le dije take the shit take the shit away take the shit away le digo lo que quiero es que apunte ahí para que el dentista llame lo digo a las 12 de la noche hicieron lo mismo tú sabes si te dejaba te metían tenían 3 valios el dentista es improviso pero eso es otra eso está quizás en el libro parte no sé si en el sadismo sofisticado que te di la entrevista en Cuba ok creo que está la de la golpiza no sé si está pero eso fue que me ayudó pero fue para conocerme y a veces le digo a los jóvenes a veces queremos conocer a los demás y no nos conocemos a nosotros mismos exacto ¿entiendes? y entonces a veces es necesario que te conozcas a ti mismo tú sabes y no importando todas estas experiencias que pues consideras son dolorosas en la vida es que en la vida te conozcas a ti mismo mira y como hay un tipo Gold Warren Gold Warren no es Gold Warren un general que están preparando un tarjeteo a todos los Estados Unidos y tú sabes lo que tiene en la mesita del tú sabes lo que tiene en la mesita del el conocimiento es poder y a los estudiantes también le digo eso mientras más conozcas más control tienes de tu interno más control tienes de ti ¿entiendes? como estamos hablando en general que te dice a los jóvenes es lo que realmente le estoy diciendo y no es tan solo coger el libro ¿verdad? y leer no, no, no más aprendes lo puedo decir así como mientras más aprendes de las experiencias sufridas de esas son las que van a estar bien marcadas para convencerte de cómo ver las cosas ¿eso es una buena manera de verlo? sí y conocer tu camino ¿por qué vas hacia allá? ¿por qué vas hacia allá? o sea y ver qué fuerza que a veces te van llevando las fuerzas a un jincón como a muchos pobres muchachos que lo llevan a la droga adicción ¿entiendes? sin ellos darse cuenta las fuerzas que lo están llevando hacia ahí fastidiales la vida ¿entiendes? eso es lo que yo le quiero a los estudiantes que se paren a mirar las fuerzas que no se ven a menos que te pares a verlas ¿con los estudiantes usted siente que muchos ellos entienden lo que usted le quiere decir? sí tienen inteligencia bastante y entienden pero en este sistema es difícil porque en este sistema controlan los medios de propaganda las agencias publicitarias te venden al diablo como santo y todo este mundo y ese es el enemigo grande de la venta la venta te confunden te confunden entonces nosotros nos han convertido en una sociedad de consumismo ¿sabes por qué? porque el que consume le da ganancias al que produce ¿ves? y entonces ¿quién está produciendo? Estados Unidos lo que consumimos y ahí se llevan 22 mil millones los muchachitos que algunos dicen nos dan todo nos quitan todo lo que sí es que es difícil darse cuenta Don Rafa yo estaba leyendo un poco yo me compré hasta un libro de Gandhi para principiantes y a mí me parece tan interesante la historia de Gandhi la quiero compartir contigo porque en el lado en la historia de él él fue un pacifista un revolucionario pacifista y él no creía en utilizar la violencia para para desligarse con con Inglaterra los colonizadores ¿es esa también otra manera viable de lograr descolonizar? es que aquí les conviene o hay una diferencia de tiempo es que aquí les conviene al inferio vendernos eso sí ok India se hizo volcándole trenes con soldados británicos a los soldados y le peleó no fue Gandhi solo que se tuvo aquí y aquí yo sufro hambre y los ingleses se van a ir cogiendo hubo guerra que estudian la guerra de la India de pandineros de todo hubo guerra y les enviaran trenes completos con soldados británicos sí que acá usaron la guerra pero aquí nos quieren venderle el pacifismo el pacifismo el que él no hizo Luther King Luther King le predicaba a la gente aunque te tiren los pejos ámalo así tú sabes al poner la otra mejilla y te rompe la otra mejilla también ¿por qué mataron tan rápido a Marcon X? porque Marcon X le decían no confronta quien te ataque ¿entiendes? y tengo orgullo de quien tú eres Luther King por eso le dedican medio día del año porque a Marcon X no le dedican ni un minuto sí sí y te hacen películas de Gandhi y de Luther King y ya mira qué bueno fue pero aquí aquí no sería viable esa opción yo pienso no porque tropeche o sea prácticamente fue mi hermano yo fui 6 años monaguillo en Alcatraz que poco se atreven sin monaguillo es que no lo confundan bueno yo fui 6 años porque el capillán de allí era islandés un un sacerdote islandés jesuísta y nos hicimos amigos y yo como era católico sigo siendo en cierta medida ¿me entiendes? fui monaguillo allí y yo creo en que yo me siento mejor cuando abrazo a la gente que cuando tengo que me siento más yo cuando abrazo a la gente pero si alguien va a abusar de mis seres queridos y yo miro para el otro lado eres cómplice son cobarde y cómplice dijiste bien soy cómplice de ese abuso ¿me entiendes? porque lo estás permitiendo que abusen de los tuyos que abusen de los tuyos ¿me entiendes? yo creo en eso en llevarme con la gente bien me siento bien pero si alguien abusa a veces en la radio lo he dicho porque me han hecho la misma pregunta no sé no no critican la violencia del enemigo ni del poder ¿cómo llegaron los gringos aquí? tirándonos flores y bendiciones llegaron a metralla limpia ¿me entiendes? así que llegaron y luego nos masacraban y como te conté ahorita y no conté la masacre de Otuado con un chachito de 17 años pidió agua y le metieron un huellonetazo ¿me entiendes? la masacre de Otuado del 1930 de octubre no de octubre 30 de 1950 ¿me entiendes? pero eso no es violencia porque ellos lo hacen oficialmente lo hacen con permiso con permiso legal para matarte ¿me entiendes? y créeme no es que yo sea violento sino que hay que hacerlo de vez en cuando cuando es como un ojo por ojo diente por diente si alguien viene con un bate por ahí entramos a batazo a nosotros y te va a entrar a batazo y tú estás de espalda yo cojo este micrófono y se lo mando para encima y no es que sea violento gracias don Rafael no es que sea violento porque yo lucho lo dije el otro rodillo lo he dicho siempre y los nacionalistas porque amamos a nuestro pueblo y nos respetamos a nosotros mismos eso es lo que me motiva a mí la lucha ojo por ojo así porque si me tratas así pues te voy a tratar así es que a veces hay que arrancarle el ojo es instintivo es instintivo bueno la forma de defender mira Cristo tuvo que entrar la latigazo a los mercaderes y Cristo era la paz exacto y cuando salió de la montaña que fue lo primero que le preguntó a los apóstoles a los discípulos trae las espadas con ustedes y no era para matar moscas entiendes no es verdad y él era la paz y el amor entiendes Cristo era luchando por la justicia social por eso lo mató el imperio romano en un plebiscito lo mataron yo sabía eso que fue un plebiscito que mataron a Cristo el imperio romano era el que dominaba en Jerusalén como el imperio gringo domina a Cristo bueno porque le habían dado a escoger entre Barrabá y era el único el imperio romano era el único que podía autorizar la crucificación ni los judíos ni nadie podía era el imperio romano el único que autorizaba y entonces el plebiscito entre Barrabá y Cristo exacto pues decidieron por Barrabá y crucificaron a este porque los plebiscitos muchas veces son usados como un medio de control controla las mayorías y controla las votaciones y me volviendo al principio en Puerto Rico no hay gobierno propio yo nunca he participado en las elecciones creo en la democracia de verdad pero aquel que manda son los yanquis el que manda son los yanquis nosotros somos un adolescente cuadrando acá con los panameranos para el cine pero si papi no nos deja ir al cine nadie va a ir para el cine si pero por lo menos papi es papi pero estos no son papis estos son unos de es gracia pero dime cualquier cosa bueno yo quería hablar actualmente está siguiendo lo que sigue siguiendo lo que está pasando en la política puertorriqueña o no lo sigue si lo sigo porque tengo tengo que la pregunta viene de disgustas porque quiero saber si hay alguien que esté haciendo que tú admires que esté ahora mismo trabajando que tú creas que sea para el pueblo alguna persona que sea si hay algún líder actualmente que tú admira o que crees que está haciendo un buen trabajo bueno a mí los independentistas son los que luchan por la verdad porque sin independencia no vamos a llegar a ningún lado no tenemos poderes entiendes mientras no tengamos los poderes que te da la independencia y la soberanía aquí no va a haber ningún cambio seguimos en la misma ahora de los líderes si los que son los que luchan por la independencia para mí para mí son los que yo respeto los que luchan por la independencia los demás están realmente dentro del sistema colonial alargarlo poner un pachito aquí un pachito allá justificar el coloniaje de alguna manera ¿ven eso? no creo en los defensores de la independencia en esos es que creo Joven creo Joven hay compañero Toby que era muy bien Juan Dalmau que ha sido Juan Dalmau María de Luz María aquellos que luchan porque yo sé que la independencia y no es obsesión ¿por qué tú crees que lo más que celebran todos los pueblos del mundo es su independencia su independencia nacional porque hay tan poquitas colonias en el mundo entre ellos Puerto Rico casi todos los países son independientes y soberanos y forman alianzas uno con otro pero como países libres la fecha más grande de todos los países es la independencia nacional se celebra en México Estados Unidos los 4 de julio por todos lados Cuba Venezuela ¿entiendes? para mí los que están luchando por la independencia no que no haya gente de buena fe no que no haya yo no estoy luchando ni contra los PNP ni contra los PPD ni contra ningún guaguancó por nombres aquí en Puerto Rico para mí todos somos puertorriqueños ¿verdad? mi papá era nacionalista y murió nacionalista y vivió nacionalista pero tenía unos hermanos tío Manolo que era PNP o sea republicano acá eran muebleros republicanos tenía un hermano popular cuando yo les pedía la bendición yo no decía la bendición tío PNP la bendición tía PPD yo decía la bendición tío y así que yo miro al puertorriqueño ve nos confunden nos ponen a pelear uno contra el otro pero no estoy peleando contra ningún estoy peleando contra el imperialismo ya porque todos somos víctimas es más tú sabes cuáles son las más víctimas ¿quién? los que más se le han pegado al ombligo al gringo porque al independentista no han podido dejotarlo no han podido dejotarlo está luchando y lucha no han podido dejotarlo está combatiendo pero al que ya han asimilado de tal manera que se cree más gringo que los gringos ese es el víctima porque ya perdió su personalidad su identidad propia ya la perdió el nacionalista no la ha perdido la mantiene no sé si me explico Rafa y cómo y cómo el joven de hoy día puede entonces trabajar para para esto cómo 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 tú le dirías a alguien que mira mira las cosas de esta manera porque esto es lo que está pasando esta es la verdad en mi caso yo he ido a muchas escuelas que me invitan más jóvenes hasta el conservatorio de música para hablar de lucha y todo el que pueda buscar la verdad y compartirla pero mira esto aquí se fundó hace cinco o seis años la nueva escuela la nueva escuela era de estudiantes recién salió de la universidad y otros jóvenes que iban a ir a las diferentes comunidades a decirle a las comunidades el por qué nos convenía la independencia no cómo lucharla ok no cómo lucharla sino por qué nos convenía la independencia se fundaron ¿verdad? en meses la FBI se le estaba metiendo en las casas en las marquesinas en la madrugada parándolos en la cajetera quitándole los celulares parándolos en la cajetera eso no se le daban a conocer al pueblo pero sucedió nos paraban yo te puedo decir nombre y en PAB que me entrevistaron el otro día que me estaba entrevistando conocida del caso también ¿te entiendes? y eso porque no quiere que se llegue la invitación al pueblo mantenerlos ignorantes como decía Bolívar la ignorancia es el peor enemigo de los pueblos no querían que se le fuera a decir la verdad al pueblo empezaron a pararlos de vida y amenazarlos con gran jurado hasta dos jóvenes de Nueva York una muchacha Tania y otro joven de Nueva York ¿me entiendes? o sea que todavía si tú tienes un mensaje y estás llegando a cierta cantidad de gente de alguna manera te van a parar porque ellos saben el poder de eso porque ellos controlan mucha gente a través del engaño de tenerlos engañados que si esa gente sale del engaño se pueden convertir en combatientes ¿me entiendes? de la independencia yo te pusiste al nombre de jóvenes que pararon en las cajeteras primero lo paraba la policía y al pararlo la policía aparecía lesbia ¿me entiendes? y otros se le metían en la marquesina de la casa uno de ellos con un jovencito uno de ellos con un bebé se le metieron en la marquesina ¿me entiendes? y eso sucede porque la orientación ayuda a encaminarte y el enemigo lo sabe por eso es que las corporaciones no sé cuántas corporaciones controlan más del 60% de los mediáticos de los medios de comunicación la televisión porque a través de eso te engañan a través del periódico tú le dices ah mira qué malos son en venezolanos esos tú sabes lo que te quiero decir con el titular nada más me imagino ahí te lo ponen te crean imágenes imágenes es lo que hacen con los árabes bueno hubo una ocasión que en Venezuela le cogían fotos de otros sitios que habían sucedido y decían que era el gobierno de Nicolás Maduro que estaba así y se averiguó que eran fotos en otros sitios fotos de India tomados de Chile la usaron para Libia creo pero el pueblo no sabe eso entonces yo lo tomo mira qué abusadores qué abusos son y forman opiniones y los usan y los ponen uniformes para que vayan a matar al venezolano porque le han puesto en la cabeza visitando a Venezuela pero sí eso pasa en todo con Cuba y con todo ha pasado y tenemos que entender eso la importancia que es de orientarnos de estar orientados con la verdad para poder nosotros saber hacia dónde vamos y por qué vamos yo tengo una una pregunta ¿viste el documental que usted tuvo Last Colony? ¿y yo tuve? Last Colony a ti te entrevistaron para ese documental ¿tú lo llegaste a ver? ¿sí? no, seguro claro ¿que si qué? que si usted lo vio ¿lo llegaste a ver? sí, sí, yo estaba ahí claro no sé si vio el producto final no entiendo supongo que sí el único que habló español por eso y no solo eso algo que noté que de donde viene la pregunta es que fuiste el único que habló como un ser humano versus todos los demás que hablaban como si no sentían lo que en verdad estaban diciendo como si fuera un libreto fuera esto es lo que yo se supone que diga y lo decían con nada de emoción o sea y a ti en tus ojos se notaba la emoción y hablaba humanamente no era una 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 cotorra está impresionado don Rafa yo lo había conocido usted pero este no había escuchado sus palabras y estaba allí como un nene chiquito escuchándolo estaba como estaba emocionado yo lo vi contigo sí, sí las colonies sí, estaba conmigo conmigo ok, sí es verdad sí, sí fue que habló también Martín y María Lourdes en inglés pero sí pero que yo me he encontrado con personas que vieron el celular y me miran y me dicen el único que habló con un puertorriqueño ajá tú sabes sí con orgullo lo que en realidad está convencido con emoción y orgullo de ser puertorriqueño que que los malos son aquellos a nosotros nos presentan como los malos sí, sí, sí no hay peor no hay quien hable peor de un puertorriqueño que otro puertorriqueño porque nos meten nos meten eso en la cabeza sí, aquí nos tienen peleando porque no que si los mantenidos del caserío como si ellos decidieran esas cosas cuando en verdad aquí el problema es cada Walgreens que abren que le quita empleos y oportunidades a esos supuestos mantenidos tú sabes cuántas 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 farmacias de comunidad han tumbado cerca de 4 que es el capital que se quedaba en Puerto Rico pues vienen los Walgreens tiene 127 Walgreens aquí ahora está viniendo y ahora hay 128 CVS ahora traen nuevas aquí ¿me entiendes? y están tumbando todos los negocios y de eso nadie nadie se pone a hablar y de ahí es la crisis es peor un mantenido que lo que en verdad está destruyendo nuestra economía sí, pero es que nos ponen así para que no nos juntemos uno con el otro para que no nos juntemos uno con el otro sí, sí y sigan ese trabajo porque es bueno es la orientación yo lo veo como ideas porque la gente creo que quizás yo lo veo así como que si no ven algo concreto como lo es ya tener la computadora tener los glamours pues esa es la verdad pero la idea de por sí lo que está detrás de todo esto quizás es difícil verlo es es tan abstracto que no maybe dicen como que ah este tipo está loco usted está hablando nos tienen persiguiendo el success persiguiendo el dinero la comida de nosotros y cuando tú nos tienen así como que para qué preguntar por qué exacto por qué cuestionar si tenemos la respuesta ya tan rápido aquí la respuesta es el dinero todo lo que yo necesito es por el dinero que mientras nos tengan así no hay por qué pensar en por qué mira tienen una sensación Rafa tú sabes que yo hablo perdona que lo interrumpa pero es que yo yo tengo este de que yo hablo hasta con mi mamá y ella me dice ah deja de de estar con tu psicología deja esa psicología que a mí no me vas a convencer ni nada y yo lo que yo no quiero ni convencer a mi madre yo lo único que quiero es hablar debatir tener una conversación y a veces me pregunto cómo podría entonces llevar estos temas en casa mira y la filosofía grita la gente buena termina ese pensamiento gringo un peso mejor amigo en el bolsillo es un peso que yo escriba un pensamiento ese puede ser tu peor enemigo ese peso no entiendes es uno que envié con un poema que partí por ahí y entonces tú buscas expresiones donde el dólar es el valor número uno del Yankee y el dólar es enemigo de los otros valores que cuentan por el dólar muchos echan a un lado los valores que realmente cuentan por un dólar ¿entiendes? es la filosofía del sistema en que vivimos en que vivimos y uno tiene que entender que afortunados son los que pueden sobrevivir y sobreponerse al sistema en que viven no sé si me explico porque por todo lado te cae presión a veces en la familia no te metas en eso que mire eso es peligroso o sea la misma familia de buena fe de buena fe te está inculcando sigue el camino tú sabes la cogiente sigue la cogiente y no hagas nada estudia hasta un profesional tú sabes y eso pues afecta tú sabes por eso es lo que digo que hay que entender al joven hay que entender las presiones que es un milagro que uno pueda pensar libremente es un milagro que puedas pensar libremente ya llevamos una hora un tanito y dos bueno yo creo que pues la última pregunta que ahorita tú preguntaste yo la hice yo creo que me adelanté pero para darle un closing ¿qué tú le aconsejas a alguien que a lo mejor no se ha formado o se esté formando? es difícil no no yo sé es difícil pero lo único que puedo es buscar la verdad de tu vida porque esa verdad te va a afectar a ti a tus hijos a tus familiares no importa si tú miras para el otro lado para la luna la vida sociopolítica económica donde tú vivas te va a afectar de alguna manera te va a afectar a ti a tus hijos así que busca entenderla entender la sociedad en que tú vives las fuerzas que la mueven porque te van a mover a ti hacia aquí o hacia allá sin darte cuenta así que busca búscate a ti mismo dentro de esa ciudad a veces vamos la vida sin conocernos a nosotros mismos creyendo que conocemos a medio humanidad no nos conocemos a nosotros mismos búscate a ti mismo también ¿entiendes? ten orgullo ten orgullo porque con orgullo no hay fuerza que te haga jodillar pero sin orgullo hasta una cucaracha te manipula ten orgullo sería eso wow bueno hermano gracias Rafael gracias siempre una conversación súper nítida contigo esto ha sido uno de los highlights de mi vida se le cumplió el sueño Oscar de Last Colony ya lo tenemos aquí mirar frente cerrando sesión